Yo quisiera referirme solamente a nuestra provincia del Chaco. El año pasado tuvimos 12.003 casos. Hemos lanzado un ataque decidido de lucha contra el dengue con dos jornadas cívicas ejemplares del 6 de mayo y el 16 de septiembre del año 2009. Este año solamente hemos tenido 89 casos de los 68 municipios en dos localizados, dos prácticamente sin circulación viral, que fueron Puerto Vileras, y los 87 restantes en Corzuela, principalmente en tres barrios de Corzuela. Por lo tanto, el bloqueo focal fue extremadamente eficaz. No hemos tenido ningún caso de dengue en 66 localidades de nuestra provincia. Charata, que era la localidad emblemática el año pasado, no registró ningún caso. Y esto es motivo de orgullo y de satisfacción para todos nosotros, porque hemos dado una muestra al pueblo argentino que cuando existe conciencia generalizada de lucha contra este flagelo, hemos podido lograr un resultado excelente. Y hoy, con esta reunión del Consejo Federal, lo que estamos afirmando es la extinción del brote epidémico en el transcurso de este año. Bueno, son cifras realmente muy alentadoras, pero lo que yo quiero destacar acá, el compromiso, la voluntad y la decisión política. Y en este caso de muchos de los gobernadores, en este caso del gobernador Capitanich, que se puso al frente de esta iniciativa, se puso al frente de esta campaña de descacharrado, de movilización social, en la idea de la prevención, de prevenir esta enfermedad. Y bueno, los resultados son más que satisfactorios. Esto lo que nos lleva es a aprender la lección y obviamente a intensificar y trabajar en forma conjunta y articulada, que esa es la manera de llevar a cabo. Hay en plena marcha una campaña de prevención, una campaña de invierno, en el cual uno de esos capítulos tiene que ver con lo que es la vacunación. No hay que olvidar el lavado de manos, el lavado de manos con agua y jabón. Toda aquella persona que tenga los síntomas de gripe, síntomas compatibles con gripe, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, decaimiento, por favor concluir cuanto antes al médico, al centro de salud más cercano. Y obviamente un medicamento que el año pasado no teníamos, que es la vacuna. Las vacunas lo que hacen es prevenir la enfermedad. Y obviamente ahí hemos identificado un grupo de riesgo que es el que estamos abocados a inmunizar. He sido invitado como representante de la OPS para asistir en el día de hoy a la sesión de trabajo que tiene este consejo, donde se van a discutir temas que son de mucho interés para todo el país, como es la evaluación de la situación epidemiológica de dengue y algunos otros asuntos relacionados también con la situación sanitaria nacional. Siempre participar en reuniones de este tipo es motivo de mucha satisfacción porque son oportunidades importantes que se dan en un país tan grande como este, un país federal. El hecho de que los ministros y los secretarios de salud de las provincias tengan un espacio de discusión, de análisis de problemas, de búsqueda de consensos, es realmente algo que para nosotros resulta incomiable. Y nos sentimos muy contentos de estar y tal vez, bueno, al final de todo esto nos llevemos la satisfacción de haber participado y también la satisfacción de que vamos a estar enriquecidos con un conocimiento que tiene como fuentes primarias a los propios actores y autoridades de la situación sanitaria en este país. Gracias. Gracias.